Metodología de las 5 S's Esta metodología se compone de 5 principios fundamentales. Clasificación u organización SEIRI Orden, SEITON Limpieza, SEISO Estandarización, SEIKETSU Disciplina, SHITSUKE 1. Clasificación u organización SEIRI Consiste en identificar la naturaleza de cada elemento, separar lo que realmente sirve de lo que no, identificar lo necesario de lo innecesario, sean herramientas, equipos, útiles o información. 2. Orden, SEITON Se debe mantener el orden del área, disponer de un sitio adecuado para cada elemento y debidamente identificado. Permite a las personas realizar una correcta disposición del material, identificar el grado de utilidad de cada elemento, reducir tiempos de búsqueda y una vez que sea utilizado puedan volver a dejarlo en su lugar. 3. Limpieza, SEISO Se basa en asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónoma, rutinaria y como parte integral del trabajo, eliminando las fuentes de contaminación y no solo la suciedad. 4. Estandarización SEIKETSU Consiste en mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres primeras fases a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo. Se debe instruir a los colaboradores a cumplir con las normas para conservar el orden en las áreas, equipos y herramientas. 5. Disciplina, SHITSUKE Adoptar una cultura de respeto por los estándares establecidos y por los logros alcanzados, promoviendo la filosofía de que todo puede hacerse mejor, aprendiendo y enseñando con el ejemplo. Los beneficios de la implantación de las cinco S's se podrán notar en los diferentes niveles de productividad y calidad dentro de la empresa. Su mantenimiento recibirá en la disciplina y constancia que se tenga en la organización para la mejora continua de las actividades. La calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. La calidad es la